Grupo, indomable, con sentimiento Sabe que te necesito, que a cada momento yo a ti te deseo Sabe que extraño tu amor y si tu no vienes yo por ti me muero Sabe que extraño tu amor y si tu no vienes yo por ti me muero Y como no voy a extrañarte si sabes mujer que yo a ti te quiero Que te amo con el corazón y que a cada momento yo a ti te deseo Y como no voy a extrañarte si sabes mujer que yo a ti te quiero Que te amo con el corazón y que a cada momento yo a ti te deseo Música Quiero tenerte a mi lado para entregarte el universo entero Regalarte las estrellas y sol y la luna y hasta los luceros Deseo volver a soñar estando entre tus brazos y reír de nuevo Deseo volver a soñar estando entre tus brazos y reír de nuevo Y como no voy a extrañarte si sabes mujer que yo a ti te quiero Que te amo con el corazón y que a cada momento yo a ti te deseo Música Y como no voy a extrañarte si sabes mujer que yo a ti te quiero Que te amo con el corazón y que a cada momento yo a ti te deseo Música Música Y como no voy a extrañarte si sabes mujer que yo a ti te quiero Que te amo con el corazón y que a cada momento yo a ti te deseo Música Y como no voy a extrañarte si sabes mujer que yo a ti te quiero Que te amo con el corazón y que a cada momento yo a ti te deseo Música 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 Música